Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca Coolpad, el modelo es el 3632A con el objetivo de dejarlo 100% como nuevo en su sistema, sin errores, sin virus, sin desprogramaciones trabajando en su estado original, así como cuando lo adquirieron por primera vez bueno, colocamos la batería y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar, cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen, soltamos el botón, aparece este robot para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente tocamos el botón de subir volumen, soltamos botones, aparece este menú con el botón de bajar volumen, bajamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear nuestro celular aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, una vez que inicia su teléfono, su teléfono ha quedado completamente como nuevo en el sistema, sin datos, sin información, sin virus, sin desprogramaciones a su estado original, bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima aquí más nap fin fin Gracias.